El cerdo es una de las carnes más consumidas en la gastronomía mexicana, en platillos como el pozole, la cochinita pibil, el frijol con puerco, la chicharra, entre otros guisos, pero existen muchos mitos en torno a ella. Se dice que es alta en grasa, que daña el corazón, que no aporta nutrientes y que no se digiere fácilmente, entre otras falsas creencias. Raúl García, gerente técnico de la Unidad de Porcicultura de MSD Salud Animal en México, destacó que la carne de cerdo cuenta con múltiples beneficios. Su consumo puede aportar diversos nutrientes esenciales en la dieta de los mexicanos, como aminoácidos, una alta proporción de hierro y zinc, vitaminas del grupo B, especialmente tiamina y B12. Otra de las bondades de esta proteína es que tiene ácidos grasos monoinsaturados, similares a los que se encuentran en los aceites de girasol, pescado, nueces y semillas, ayudándonos a mantener en equilibrio los niveles de colesterol. También cuenta con otros minerales como el fósforo, selenio, sodio, potasio, cobro y magnesio, así como vitamina B2, B3, B5 y B6. El médico veterinario zootecnista explicó que existen diversos cortes magros de la carne de cerdo que tienen bajos niveles de grasa, como el lomo, el filete y el solomillo. Asimismo, debido a que es rica en grasas monoinsaturadas, aumenta el colesterol bueno y ayuda a equilibrar los niveles de colesterol en la sangre y disminuir el riesgo de acumulación de grasa en las arterias. A diferencia de otros alimentos, esta proteína es más parecida a las carnes blancas que rojas, por lo que la carne de cerdo tiene una alta digestibilidad del 90% aproximadamente. En promedio, los mexicanos consumen 1,730 kg de carne de cerdo al mes y Yucatán se encuentra entre los 10 principales productores de cerdo, los cuales generan 1,4 millones de toneladas al año. Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.